Las pérgolas de bambú son ideales para crear espacios de sombra en el jardín sin perder el estilo natural, permitiéndonos mantener el contacto con la naturaleza y dándole a estos ambientes un aspecto más rústico y tropical. Cuando pensamos en la necesidad de instalar una pérgola en nuestro jardín o terraza, ya que no solo se trata de un capricho estético, sino más bien de una necesidad para poder disfrutar de estos espacios al aire libre sin vernos afectados por los cambios de clima, no siempre pensamos en elegir una pérgola de bambú. El mercado primero nos ofrece otras opciones como pérgolas de madera, pérgolas de metal o de hierro, que si bien se trata de materiales muy valiosos estéticamente y muy resistentes a la intemperie, no siempre llegan a convencernos por el hecho de que no queremos perder la línea de la decoración natural. La madera podría ser nuestra mejor opción, pero si la compramos con las características de las pérgolas de bambú, estamos completamente seguros que preferirás esta última. Las pérgolas fabricadas con cañas de bambú son perfectas para crear espacios de sombras donde también podemos protegernos de las lluviznas sin tener que romper la armonía natural del jardín. Al estar confeccionadas en un material natural, las inclemencias del tiempo no le causan efectos negativos, por lo que aunque quizás parezcan estructuras ligeras y livianas, lo cierto es que son muy resistentes. Estas estructuras por lo general no se encuentran fabricadas 100% en cañas de bambú, aunque hay excepciones que sí, pero en su mayoría poseen en su interior una base de madera que les provee una resistencia mayor, lo que les permite mantenerse firme ante los vientos y las tormentas. Otras, en cambio, solo poseen tirantes de madera y el resto son cañas de bambú. También son bastante resistentes y tienen una apariencia más tradicional. Además, en otros casos también se opta por agregar una capa de policarbonato entre las capas de bambú que forman el techo, de modo que no pase ni una gota de lluvia al interior de las pérgolas. Por la naturalidad de estas pérgolas de bambú, se las considera como una opción perfecta para decorar jardines de estilo clásico, tropicales y jardines de casas de playa. Es muy común que nos encontremos con ellas en balnearios públicos o privados, como así también en zonas con piscinas o albercas, ya que su aspecto tan confortable nos invita a entrar a descansar en su interior disfrutando del contacto puro con la naturaleza. La única desventaja que tienen las pérgolas de bambú es que se encuentran confeccionadas en un material altamente inflamable. El bambú puede ser un material muy decorativo, muy resistente, muy liviano, pero también es muy inflamable, por lo que para evitar incendios e incidentes se debe cuidar bien de que en su interior no haya artefactos o elementos que puedan provocar chispas o recalienten desencadenando un incendio. Aprovecha todos los encantos naturales que poseen las pérgolas de bambú para crear espacios recubiertos en tu jardín y aportarle un mayor atractivo a su decoración para disfrutar de momentos relajantes al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!